¿Qué es ser vendedor? Ser vendedor es directamente ser un negociante. Somos vendedores porque nos gusta el trato con las personas, porque nuestros esfuerzos están enfocados en descubrir sus necesidades y sus deseos. Por eso somos vendedores. Sin embargo, mucha gente inicia en esta profesión y renuncia mucho antes de descubrir sus capacidades y regresan a un empleo con un sueldo seguro. Ser vendedor no nos da estabilidad. ¿Pero por qué querríamos estabilidad cuando podemos alcanzar la abundancia? La profesión de vendedor es la mejor pagada. Las comisiones son reflejo de lo que nos esforzamos. Son reflejo de nuestra preparación y también de nuestro talento. Pero principalmente, son reflejo de haber hecho nuestro trabajo de la mejor manera. El área de ventas en toda empresa, en todo negocio, es la más importante, porque los mejores productos o servicios no tendrían clientes sin los vendedores. Nosotros generamos ingresos en las empresas. En todos los negocios queremos ser el dueño del negocio o la persona que lo vende, porque es ahí donde está la parte divertida. En este camino de vender, habrá días en que tras un rechazo, siga otro, y otro más, y otro rechazo más, y parecerá que nadie compraría nuestro producto. Pero nuestro profesionalismo nos hará recordar que tenemos metas que lograr, y que rendirse no es parte del plan para lograrlas. Así es que lo intentaremos de nuevo, y vamos a insistir a las personas que nos digan que no, preguntándoles directamente, ¿Por qué no? Vamos a insistir, porque confiamos en la calidad de nuestro producto. Vale la pena insistir, rebatir objeciones, una vez más y otra vez, puesto que confiamos en la calidad de lo que vendemos, y muchas veces los clientes desean nuestros productos, pero somos nosotros quienes no comunicamos adecuadamente sus ventajas y sus beneficios. Así es que vale la pena insistir, como los lobos no se dan por vencidos cuando quieren alimentarse. Insistir como un deportista busca ganar. Insistir como la naturaleza insiste en mantener la vida en nuestro planeta. Insistir e intentarlo, una vez más. Hablar con un prospecto más. Hacer una llamada telefónica más. Una presentación más. Un cierre de ventas más. Rebatir la objeción una vez más. Y ganar una vez más. Y otra vez más. Porque somos los vendedores, pero muchos trabajadores hicieron ya su parte, para que ahora, nosotros, estemos en la condición de cerrar el trato, de crear esa conexión, de cumplir el ciclo, y de ganar la comisión que nos merecemos. Es natural ganar. Somos ganadores al despertar cada día. Somos ganadores en cada respiro. Pues cada día es un regalo. El ahora es un regalo. Y por eso se llama presente. Así que haré lo mejor que puede estar haciendo en cada momento. Porque mi naturaleza es lograr mis metas. Y vender cada vez más. No todas las personas deciden estar en el camino de ser campeones. No es para todos la actitud de esfuerzo. Pero lo es para un vendedor. No es para todos levantarse de nuevo, y de nuevo, y de nuevo, y seguir adelante, y subir las montañas, y seguir empujando. Pero lo es para un vendedor profesional.